¿Pero dónde estoy? Anda, pero si estoy dentro de TocaLive. ¡Hola, Tremendings! Bienvenidos a Tremending Games. Soy Violeta y hoy voy a hacer el vídeo más especial que he hecho hasta ahora aquí en Tremending Games. ¿Por qué? Porque por fin voy a entrar dentro de TocaLive. Sí, como lo oís, yo voy a entrar dentro de TocaLive. ¿Pero cómo? Pues creándome mi propio avatar, aquí con todos vosotros. He pensado en hacer algo que me represente. ¿Y qué es lo que más me puede representar a mí? Pues he pensado que como llevo las orejitas, porque me encantan, pues hacer una gatita. Pero una gatita kawaii, ¿eh? Voy a empezar a dibujarla aquí con vosotros. Y luego me la voy a llevar a TocaLive. A ver si os gusta, ¿eh? Vamos a empezar. Le pondré así como unos bigotillos por aquí, por los lados. Pero va a ser muy cookie, porque yo me la imagino todo el rato cookie. A ver, ¿eh? Cómo me sale este perfil de su cabeza. Le voy a poner melenita, le voy a poner así un poco de flequillito, la raya al medio como la mía. Y las orejitas. A ver, ¿eh? Le voy a hacer primero la silueta de las orejas. Porque me resulta mucho más fácil hacérselo por fuera y después ya rellenar. Porque yo si no, ya sabéis que lo hago a veces a mi manera y me sale regulín, regulín. Venga, ahora aquí la melenita como la mía, que me la ha cortado, ¿eh? No hace mucho. Vamos a ponérsela parecida a la mía. Así cortita. Luego cuando me crezca el pelo, pues habrá que ponérselo más largo a ella también. Bueno, a mí, que soy yo. ¿Bien? ¿No lo veis bien? Yo creo que sí. Bueno, aquí el otro pelillo que le sale por aquí. ¡Ay! Y los detalles. A ver cómo hago yo estas orejitas, ¿eh? ¡Ay, qué nervios! Así. Bueno, tengo que hacer ahora la parte interior. Cerramos. Y el triangulillo de dentro para que quede... Que se note que son orejitas de gatita. Se me está ocurriendo una cosa súper guay para la cara. Seguro que os gusta la idea. Yo creo que luego cuando le haga la cara le voy a poner una nariz con forma de corazón. Porque tiene que ser muy cuqui. Y la diadema. Así como que simule... Aunque es una diadema, puede simular estos auriculares un poco, aunque sea una gatita. Así que bien. Bueno, va bien. Venga, pues vamos ahora con el ojo. Grande, ¿eh? Así, muy grandes. Tienen que ser estilo kawaii. ¿Ves? Los ojos de los kawaii son súper grandes. Ocupan media cara. Están como hacia abajo un poquito junto con la nariz y la boca. Y luego le daremos color. La pupila. Y las pestañitas. Hoy me he puesto yo un montón de rimel. Así que le voy a poner ahí ya también unas pestañazas, ¿eh? Bueno, queda un poco rara, ¿eh? Hasta que le ponga el color. Vamos con las cejas. ¡Ay! ¡Qué cuqui! ¡Que lo veo! ¡Que lo veo! ¡Que lo veo! Bueno, bueno, bueno. Ir dándole al like si os está molando. ¿Veis el corazón de la nariz? Y la boca sonriente y bonita de gatita. ¡Ay! ¡Qué mona! ¡Qué guay! Tremendísimo estoy viendo toca like con mi avatar. Siempre he querido, ¿eh? Tener un avatar. Es una de las ilusiones que yo tenía. Y creo que va a quedar bien. Luego iremos retocando colores. Retocándole la forma bien. Pero yo creo que puede quedar muy chulo. Ahora voy a hacerle la silueta que yo creo que le voy a poner un vestido. Me gusta con vestido. Y claro, el cuerpo así kawaii, como cabezones. Los kawaii son un poco como cabeza grande. Cuerpo pequeño, ¿verdad? Y anchito. En realidad es un vestido, pero yo creo que le voy a poner un cinturón para darle un toque, pues, con dibujitos, ¿sabéis? Yo creo que sí, que va a tener que ser con cinturón, ¿eh? Porque si no va a quedar rara. Sí. Bueno, los bracitos. Así también. No muy largos, ¿vale? Las manos también anchitas y no muy largas. ¡Ay! Está mona. Está mona. No me gusta. Sigo. Una pulsera, porque a mí me gusta llevar pulseras. Ya lo sabéis, las joyas. Yo soy muy de joyas. Y ahora las patitas de la gatita. Luego le hago el cinturón. Que ya tengo la idea de cómo lo voy a hacer. Le voy a hacer una estrella, Tremendings. Una estrella. Somos las estrellas de YouTube. Mi avatar y yo. Ya me gustaría, ¿eh? Qué mona es, por favor. Me voy a hacer, no sé, me voy a hacer una camiseta con ella, dibujándola aquí. Qué bonita. ¡Ay! Tremendings. Es que sí. La veo. ¿No la veis? Ay, sigo. La estrella. Una estrella que las estrellas kawaii son con las puntas redondeadas, ¿eh? No son con las puntas que tengan un vértice, digamos, ¿vale? Tienen que ser redondeadas. Entonces, estrellita. Muy cuqui. Y ahora el cinturón para los lados. Me salen corazones de la cabeza. Porque me estoy enamorando de mi propio avatar. Esto es muy raro. Es muy bonita. Ahora le tengo que dar color. Allá vamos con el color. Ay, qué nervios tengo. Vamos a ver. El primero, el pelo fucsia. O sea, sí o sí o sí. Yo es que soy muy de fucsia. Ya me veis cómo voy vestida. Y ya sabéis que yo tuve el pelo también color así como magenta. Tuve el pelo morado. Son colores que me encantan. Entonces, pelo fucsia. Me gusta el rosa, me gusta el turquesa. Así que todo eso lo voy a usar en esta queridísima gatita violeta. Que se llama violeta como yo. Porque soy yo. Ay. Venga, vamos ahora con... ¿Qué podemos ponerle? Venga, pues la piel la vamos a poner rosa. Clarito. Así. Es un rosa muy bonito. Rosa chicle casi, ¿eh? Qué bonita. Yo creo que va a quedar muy bien. Vamos a ponerle toda la piel de este color. Las orejitas, el cuello, los brazos. Así. Y las patitas también. Venga, ahora las orejitas. Vale, ahora vamos al cinturón con el color que me encanta. Este amarillo es precioso. Es amarillo de estrella. Mirad, qué color. O sea, en ella tengo que reflejar mis colores favoritos para la pulserita también. Ahí estamos. Y la diadema. Va con todos los accesorios en el mismo color. Me encantaría tener un cinturón así, ¿eh? Ahora los ojos. Ay, madre, ¿qué estoy haciendo? Queda muy rara así, ¿no? Claro, es que eso es blanco. Tengo... La he liado. Me he equivocado. Tremendings. Lo verde no es eso. Lo verde es lo que está debajo de la pupila. Tiene que ser, claro. Ya la veía yo como un poco zombi. Y yo ya he pasado Halloween. Ya no es zombi. Ahora el traje en el azul turquesa que os dije que me encanta. Mirad, qué bonito. Y la falda un poquito más oscura. Ay, chulísima. Vamos con los zapatos que se los vamos a poner oscuros. A ver que ya... Y es que voy a llorar. Qué bonita. Y yo le retocaría creo que un poquito las orejas. Le voy a poner las orejas un poco oscurecido el rosa. Ahí. Así sí. Así sí, lo tengo. Lo tengo. Es preciosa, Tremendings. Tengo ya mi propio avatar. Qué guay, Tremendings. Es preciosa. Me encanta. Hola. ¡Qué susto! Pero si has cobrado vida. ¿Sí? Oye, pues no se te da nada malo de dibujar, ¿eh? Gracias. ¿Te gusta ser una gatita? Claro, me encanta. Pero oye, ¿te das cuenta de que técnicamente hablar con tu avatar es como si hablases sola, ¿verdad? Tienes razón. Tremendings, ¿qué os parece si dejo mi cuerpo y me convierto en mi avatar? ¡Os veo ahora! ¡Qué guay es esto! Ser dibujo animado es alucinante, Tremendings. ¿Pero dónde estoy? Anda, pero si estoy dentro de Tocalife. Tremendings, ¿qué os parece si creo mi habitación virtual en Tocalife? Y podría invitar a Lara y Nico, seguro que lo flipan. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué ganas de ir a todos los sitios de Tocalife! Puedo verlos desde dentro. Aunque lo que estoy pensando, lo más importante es decidir dónde voy a vivir. Bueno, vamos a ver. Esta habitación es súper guay, totalmente de mi estilo. Pero yo creo que lo mejor será que busque una casa muy grande. Porque más pronto que tarde, seguro que hay alguien que viene a vivir aquí conmigo. Dejarme en los comentarios quién creéis que será. Es fácil, ¿no? A ver, voy a ver cómo es esta casa de grande. No sé si cabremos todos, ¿eh? A ver, una, dos, tres estancias. ¡Oh, quiero respirar! A ver cómo huele Tocalife. Ay, qué bien huele. No me lo imaginaba, chicos. Es muy guay. Ay, bueno, voy a seguir visitando la casa. ¡Guau! Otra habitación más. Y otra. Bueno, en esta cabríamos. Pero yo tenía ganas de tener una casa con piscina. Ya lo sabéis que nosotros queremos una casa con piscina para tener perrito y muchas más cosas. Así que creo que voy a ir a ver otras casas de Tocalife. ¡Anda! Esta es la casa de Hotel Transilvania que hice en otro vídeo. Desde dentro se ve súper diferente. Qué súper guay es estar dentro de Tocalife. Tremendings. Y encima, mirad, una burger. Ay, qué hambre. Qué rica. Ay, qué fabuloso es esto de Tocalife. Puedo comer lo que yo quiera. Este baño yo creo que está incompleto. Os estáis dando cuenta, ¿no, Tremendings? Puedes lavarte las manos y ducharte, pero como te entren ganas de hacer pipí, no puedes. Aunque estoy pensando. Dentro de Tocalife es que igual no hacen pipí. Somos avatares. Claro, es eso. Pero bueno, un baño sin váter no es un baño. Ah, esta es la habitación que hice para el bebé. ¿Os acordáis en el vídeo de Bebé vs Abuela? Qué bonito. Lo que pasa es que está un poco infantil, ¿eh? Esta habitación no le gustaría a ninguno de los dos invitados que voy a tener en mi casa. Bueno, invitados no. Van a vivir conmigo. Ya sabéis quiénes son, ¿no? Lo tenéis claro. Voy a la planta de arriba. La piscina, me encanta. ¡Ay, qué nervios! Me quiero bañar. Pero con ese fantasma no, ¿eh? ¡Uy, qué miedo! Bueno, voy a las habitaciones a ver. Parece mucho más grande desde dentro, Tremendings. Bueno, la decoración obviamente la cambiaré entera, ¿eh? Este saloncito con chimenea me gusta. Pero claro, lo mío tiene que ser todo mucho más moderno, más colorido. Esto da un poco de miedo. Yo de noche aquí creo que pasaría miedo. Anda, en la tele están echando un concurso de los que a mí me gustan. Es la ruleta de la fortuna. ¡Qué guay! Anda, qué baño tan grande y tan bonito con otra sauna. No me acordaba. Aquí tenemos espacio más que de sobra para vivir todos juntos. Creo que tengo casa en Tocalife, Tremendings. ¡Bien! Tengo muchas ganas de visitar otras zonas de Tocalife. Creo que ahora es el momento de irme a visitar un restaurante. ¡Ay! A ver qué tal está. De camino al restaurante me acordé que tenía un regalo en la oficina de correos esperándome. Así que voy a abrirlo ahora desde aquí. ¡Ay! Voy a dar al botón. ¡Que me tocará, Tremendings! ¡Ay! ¡Le doy! ¡Ahí está el regalito! ¡Vuelve a salir que te pierdo! ¡Regalito! ¡Aquí lo tengo! ¡Ay, qué nervios! Voy a abrirlo. ¡Toma ya! ¡Mira! Esto todo son accesorios de cocina con lo que me gusta a mí cocinar. ¡Tremendings! ¡Bien! ¡Cómo mola! Me encanta cómo me queda. ¿A vosotros? ¡Miam! Y unos espaguetis con lo que me gusta la comida italiana. Ahora sí que me voy al restaurante que ya he recogido el regalito. ¡Qué guay! Un restaurante de marisco. ¡Ay! Soy muy fan del marisco. ¡Qué guay! Es súper bonito. ¡Hola, señor cangrejo! ¡Hola, Violeta! Estaba deseando verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar en Toca Life con todos vosotros. No veas la de aventuras que tengo en mente para vivir aquí con todos. ¡Qué bien! Aquí estás invitada siempre que tengas hambre. Gracias por venir. ¡De nada! ¡Ay, Tremendings! Estoy tan feliz. A partir de ahora podré vivir aquí aventuras junto a todos vosotros. ¡Os espero en más aventuras conmigo en Toca Life! ¡Besitos!